Música Bien, mira, después de cumplir 90 años y la IBM que tenemos aquí funciona, pues me encuentro muy bien, afortunadamente. La colonia de los carreteros está justamente al acabar la avenida de los toreros, que es paralela a Alcalá, y está detrás justo de la Plaza de Toros de Madrid, pues es una colonia de 50 chalecitos que había, y ahí nacimos toda la familia, todos mis hermanos, que de ahí para abajo no existía nada, era la M30 en esa hora, aquella era el arroyo gronigal, la parte de abajo de la Plaza de Toros, o sea, quiero decirte que sí, nací allí toda mi familia, y bueno, un barrio para mí, pues lo tengo, una cierta nostalgia, pues que es cuando fue mi niñez, y ahí me empecé a hacer un nombrecito. No, no le gustaba porque, muy sencillo, se pasó la guerra, pues como le pilló en zona roja, que es lo que llamaba zona roja, y entonces se pasó toda la vida, toda la guerra, cogiendo muertos y heridos, y claro, al acabar la guerra, no sé por qué, pues le metieron en la cárcel, claro, estuvo tres días y medio, me parece, pues no tenía nada que, pero aquello no lo perdonó nunca él, entonces fue muy, en eso fue muy duro, duro, y ya no le gustaba nada, ni de derecha, ni de izquierda, aquello, él había sido un hombre que no había hecho más que coger muertos y heridos, y es lo que hizo, entonces, se educó en ese tipo de vida, yo era un crillo, imagínate, yo de la guerra no me acuerdo de nada, como es natural, me acuerdo de la posguerra, que se pasó bastante mal en Madrid, tú verás, mis padres eran bueno, bueno, que de cinco hijos, pues fácil no fue la vida, pero bueno, salimos adelante, y uno de ellos, pues mira, aquí me tienes, que estoy vivo, sí, sí, porque mi madre era comadrona, desgraciadamente murió un joven con 55 años, estaba haciendo yo el servicio militar, pero a ella le gustaba tanto el teatro, que de una forma u otra, a los chicos del barrio, a mi hermana Pepi, que ya bailaba y tal, y yo que era, parece ser un tarambana, hasta en el colectio, yo siempre cantaba y armaba la de Dios de Cristo, por lo que me decían los maestros, a mis padres, que siempre estaba organizando y cantando y dando golpecitos a la mesa y tal, entonces yo empecé a ir a la academia con mi hermana, y ahí empezó, yo me animé porque mi hermana, iba a una academia de baile, la pequeña, mi hermana Pepi, que luego trabajamos muchos años juntos, y es porque mi madre, no es que nos incumpe, pero es que le gustaba tanto el teatro, que hacía un montaje, un montaje de los chiquillos del barrio, lo que éramos y las chicas, y había después, al lado de nuestra casa, un patio muy grande, y ahí hacíamos teatro, pero fíjate, ¿qué tipo de teatro era? Primero en Navidad, hay cosas de Navidad, y luego las fiestas, pero en el fondo, se nos fue metiendo en la piel, en la profesión, ¿me entiendes? Yo muy feliz, yo sí tengo que agradecer algo a la vida, algo importante, la suerte que tuve de tener una familia maravillosa, mis padres, todos mis hermanos, se me han ido muriendo uno tras otro, menos la mayoría, que tiene 101 años, pero en mi casa había dificultades de supervivencia, pero afortunadamente había un gran amor, y eso lo marcaban, no sé por qué las madres, mi padre era más parco, pero porque era un poco así, rarito en el sentido de que era muy duro, pero mi madre era tan dulce, que en mi casa era una maravilla de amor por todo, con todas las dificultades que había, pero había amor, había, por eso, ¿sabes qué? el otro día que cumplí los 90 años, se juntaron mi mujer, no sé cómo se las organizó, claro, mi hermana con 101 la llevaron, tal, que está estupenda, la cantidad de sobrinos que tengo, y a su vez, hijos de mis sobrinos, éramos casi 40 y tantas personas, en una comida, que me dieron una sorpresa maravillosa, y todo eso está clarísimo, es cómo nace uno, en qué ambiente, y por lo tanto, yo en ese sentido, soy muy feliz, porque la vida me ha hecho ser, digamos, limpio, pero todo parte de cómo fui creciendo, rodeado de mucho amor, y mucha comprensión, y crece mucho, era una compañía de, se llamaba Chavalillos de España, éramos veintitantos, desde 14 a 16 años, recorrimos España entera, desde el año, debutamos el 12 de julio del 48, fíjate, en el Teatro de Madrid, y luego ya fuimos a Barcelona, fuimos a San Sebastián, a Sevilla, e hicimos un recorrido por toda España, hicimos un segundo espectáculo, en vez de Chavalillos de España, se llamaba Muchachos de España, habían cambiado tres compañeros, ahí entró Lina Morgan, por cierto, era una de las bailarinas, de las nuevas que entró, y tal, hicimos otra vez recorrido, por toda España, y estando justamente, en esa compañía, que además fue famosa en España, ¿sabes? que allí había, unos bailarines, mi hermano y yo hacíamos la pareja cómica, con números de toda clase, de Madrid, de Aragón, luego había unos bailarines, unos cantadores, unos guitarristas, éramos veintitantos, ¿no? y aquello fue un gran éxito, en toda España, ¿qué os pasa? que estando en el Teatro de la Latina, la segunda vuelta ya, ya con muchachos de España, en el Teatro de la Latina, me vio Antonio Del Amo, el director, yo le estoy muy agradecido, porque gracias a él, es el que me descubrió para el cine, pues imagínate, que de pronto un señor, se presenta en el camerino de la Latina, y me ofrece hacer un papel, te puedes pensar, ¿no? yo hacer cine, lo que había hecho, digamos, folclores, por irme para acá, nunca había hecho, teatro serio, serio, nunca, ¿no? luego sí, ¿qué ocurre? que hice día tras día con él, hola Ernesto, chico, ¿qué fracasa? 10 y 5, ya te lo dije, ¿ha visto? ¿qué perro es ese? le encontré ayer, estaba hambriento, ¿ya le puedes a un guay? eso es lo que necesito, ya verás como queda, le llamo Tom, ¿qué te parece? hay tantos perros que se llaman Tom, es verdad, escucha, ¿por qué no le bautizas tú? ¿te acuerdas de Turbión? tú le pusiste el nombre, y con él luego hice 5 películas, así ya tengo la altura del amo, día tras día, Sierra Madita, el pescador de coplas con molina, el saeta del ruiseñor, bueno, yo hice 6 películas con el mismo director, todas seguidas, y luego ya hice, por supuesto, muchas más películas, pero Antonio del amo, fue el que me descubrió, estando haciendo teatro, de esa compañía que te digo, en el Teatro de la Latina, bueno, piensa, un detalle estupendo, rodamos una cosa, una secuencia de Madrid, en Roma también, y sobre todo en Mallorca, y entonces, yo me acuerdo que, estando cerrando, en el hotel de Mallorca, o hacia el 8, ya sabes, joder, ya, acuérdate, la película, esa cara de, y si un mujer hablaba muy bien español, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo, empezamos a hablar y tal, y yo no entendía, de lo que me estaba diciendo, en ese momento, entonces ella dijo, Manuel, te está pasando el texto de mañana, joder, imagínate lo que es, que un actor de sangre teoria, me estuviese pasando, por lo que teníamos la secuencia, del día siguiente, por cierto, ahora te enseñaré una foto, que tengo en esa película, ahí estupenda, con él, yo hacía, fíjate, que yo he hecho de malo, de bueno, de torero, de hijo de su madre, de policía, de cura, pues ahí hice, un canalla, canalla, era el lugar, el que mataba, quiero decirte, el lugar teniente de ese, bienvenidos a Villadafne, Sergio, que tal Sergio, Sergio, que hay, bueno, supongo que ya se conocen, todos ustedes, en efecto Sergio, Giorno, ocúpate de los equipajes, de los señores, enseguida Sergio, espero que hayan tenido, todos buen viaje, sobre todo tú, Bailón, después de tus largas vacaciones, un viaje excelente Sergio, recuerde que cuando me encerraron, no existían aún, los rectores, y tú, Pelissier, estupendo Sergio, entonces, no, fue una experiencia, primero, trabajar con ese señor, de una cierta, no categoría, sin una satisfacción, de ver que este hombre, estaba interesado, lo que yo hacía, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, intervino en 120 y tantas películas, pero algunas de ellas, sin mi situación, digamos, económica, o ese deseo de yo, de trabajar en el cine, yo aprovechaba todo lo que me echaban, ¿entiendes? Y a lo mejor, de día o de noche, aún haciendo teatro, pues hice infinidad de películas, por eso he intervenido en tantas, pero a lo mejor hacía una película, dos sesiones o tres, por eso yo me he llamado muchas veces, soy un obrero del cine, porque he hecho grandes papeles, hay que reconocerlo, buenísimos papeles, buenos segundos, pero luego he hecho muchos papeles pequeñitos, y dice, ¿cuántas? Juan Manuel, ¿cuántas has rodado? ¿cuántas? Sí, bueno, pero si mi situación hubiese sido otra, no las hubiese hecho, lo digo sinceramente, eso no quita que cuando las hice, me enseñaron a ser muy profesional, por lo que aprendí, con grandes actores que intervino al principio, cuando era más crioso, y entonces, con toda la dignidad y la fiel, he hecho lo mejor que he podido, lo mismo cuando he hecho de bueno, de madres simpáticos, pero eso depende ya de la conciencia, uno como a todo, que aunque me gustaba trabajar, pero en otra situación, a lo mejor no lo hubiese hecho, pero no había más, o sea, quiere decir, has hecho lo que te han ofrecido, y alguna vez, pues bueno, lo he hecho con dignidad, y con un radé, por supuesto, pero dentro de esas posibilidades, algunas no las, ¿cómo será? Que a veces pasan películas en la tele, varios canales que hay, que no recuerdo ni lo que he hecho, no te rías, que es verdad, que hacía eso ahí, yo que hacía de bueno, hacía de malo, y si veo la película, se hacía ahí el cartero, o hacía el portero, o hacía algo, pero yo no me acordaba de lo que había hecho, en su momento así, porque yo me entregaba, en eso sí, era muy honrado, sinceramente, casi, no sabe lo que pasa, que conocimos, que es lo que me pasó, yo ya conocía, un pobre cura, fabuloso ahí, cuando rodé en Camboya, en la frontera con Vietnam, yo tengo un gran respeto, a este tipo de curas, como trabajan, como se entregan, y en Angola, llevan cuero perfecto, que si hace que Angola, no es un país africano, de esos que están, no, no, pero es que un pobre hombre, no tenía donde caerse muerto, quiero decirle, que se veía que eso, tan ha llevado, todos nosotros, no hay en Alberto Sordi, Manfredi, llevábamos hasta México, llevábamos hasta cocina, yo en Cichero, en plena selva, ¿qué pasa? Que no sé por qué, nos cayó tan bien, tengo una cosa, tallada por un, un negro bonito, precioso de madera, bueno, a lo que vamos, que le digo, que empezamos a quitarlo, el día en que nos íbamos, y empezamos a quitarlo, todo lo que llevábamos, subimos al avión, yo, fíjate, yo tenía que hacer transbordo, en París, y ellos igual, hacia Roma, y yo hacia Madrid, y veníamos con lo justo, de ropa encima, porque no, le habíamos dado todo, hasta la ropa del rodaje, todo, todo, entiende, aquel hombre se quedó, claro, tenía muchas cosas, le dejaron muchas cosas de la cocina, y tal, a aquel hombre, esas cosas hermosas que te pasan, y que yo cierro los ojos, y digo, ostras, qué felicidad, aquel cura, con aquel montón de cosas, ¿me entiendes? Sí, sí, precioso, fue precioso, no, ya conozco, te imaginas, cómo era el sonido y Manfred, de los cachondos mentales, que era la de Gepeda, Lo pasamos, estaba Bernard Brient, también el francés, porque damos cuatro, yo hacía un, ¿tú viste la película? Sí, bueno, yo hacía Pedro el ladrón, un portugués cabrón, que lo llevaba para allá, con el ladrón, y tal, quiero decirte que lo pasé muy bien, y además, el trato con los italianos, yo como ya había rodado varias veces en Italia, dos westerns y tal, pues, italiano y español se llevan bien, y los actores normalmente nos solemos llevar muy bien, trabajando, aunque luego, pues, cada uno tiene sus celos, sus cosas raras, un gran compañero, al menos conmigo, quiero decirte, tú piensa que era Sonny Manfred, Bernabé es francés, y yo, claro, a mí me acogieron, pues, como yo soy también muy divertido, digo, divertido, que yo no soy parro, yo les gastaba bromas, y acababan ya, ya, acababan pegándome, cuando yo iba conduciéndome, me decían, portugués de mierda, me llamaban, ¿me entiendes? Pero porque lo llevaban muy bien, no, fue, fue una película, muy bien, fue, tengo un gran recuerdo, claro, Mastroianni, ves, de esas películas que hice, Siete Hombres de Oro, luego el gran golpe de los Siete Hombres de Oro, y me vio, Héctor Escola, imagínate, que ya había rodado yo con él, lo de Angola, Consorio y Manfredi, y entonces, me llama un día, yo estaba en Madrid, tal, y, ay, a Manuel, que había un papel que, que me podía interesar, no, muy grande, Manuel y tal, de Consorio, con Mastroianni, digo, sí, ya, ¿me entiendes? Y nada, tenía unas secuencias muy majas, no mucho. Una soferencia de amor, puede ser, en cualquier modo, collegada, a la lota de clase. ¿Mas qué estáis a dianar? Pronto, sí, que perpieserme a la señorita del aire, una mica. No, no ci está, diresi a mí. Ambledo di meo, te voy a dar un consiglio, lo sé que debí far, te la debí annar, te llamo. No, se va a ir de. Ecco, si mai, te llamo. Con él, en el andamio, luego, cuando trabajábamos, luego, con la maravillosa mujer y tal, entonces, ese personaje, pues, he de agradecer también, y luego Mastroianni, era un ser de verdad, ¿cómo sería que yo? Hablábamos de los coches, había gustado mucho los coches desde pequeño, como no lo había tenido nunca, ¿me entiendes? Pues, desde, y entonces, él tenía un, no sé si era, un Ferrari, un monstruo, que son maravillosos, que le iban a recoger, pero algún día, llevaba el coche, o se iba luego, y entonces, me dijo que subiera el coche para enseñármelo, y me dejó en Chile, chita, darle una vuelta y todo, te puedes imaginar lo que fue aquello, aquel cacharro maravilloso, fue un bonito detalle, de Mastroianni también, son cosas que se te quedan ahí grabadas, cosas que te han pasado, como lo que te he dicho, de Ewa Reu, y son cosas de, como lo que hacía Sori Manfred, pegándome golpes en la cabeza, venga, en portugués, hay cosas que recuerdan del cariño que uno ha transportado a los demás, ¿me entiendes? Y eso le agradecé, y lo recuerdas con mucho cariño. Yo, quizás, con los años, como he dado tantas vueltas, y he pensado, que yo he tenido mucha la culpa, por las circunstancias, yo no he tenido la gran suerte que han tenido otros actores, ¿no? Por ejemplo, no lo he tenido, ni con el representante, yo, yo me acuerdo que era, me representaba a Damián Raval, el hermano de Paco Raval, pero Damián se dedicaba a su hermano Paco, a Conchita Velasco, a Pepe Sacristal, y tal, había un círculo ahí, había de llamar el hermano pequeño, y entonces me ofrecía todo, no trató a un representante, que sí le iba a hacerlo, me di cuenta mucho después, pero muchísimo tiempo después, incluso alguien que me lo descubrió, familia, pues papá, si es que a ti no te ayudó a nadie, ni al representante, ni a nadie, ¿qué ocurre? Había un círculo que se ayudaban, o llevaban a quien le interesaba, ¿me entiendes? Yo como he sido muy particular, insisto, por la educación que me dieron, yo no he cantado, no he llamado a las puertas, cuando, si tú me caes bien, me caes bien, y si no me caes bien, por una cuestión ética, de saber estar, por educación simplemente, pues no es que te eches el cierre, pero si no me interesa, no me interesa, así como, yo he llorado, amigos míos, que se han muerto, los he llorado, a Bódalo, a Agustín González, joder, ha habido gente que, se me han caído unas lágrimas, pues a mí esto del caviar, ¿quién ha preparado el martini? Yo, aprendí en América, very, very dry, todo ginebra, muy fría, muy fría, un rayo de luz, a través de la botella de vermú, y una gota de limón, Margarita, Claudio, vayan al salón, Felisa, llame a urgencias, al hospital, al doctor Pamplona, ¿pero qué pasa? Nada, nada, no pasa nada, vayan al salón, que están muertos, mi amigo Luis Marilla, hace dos meses que se han muerto, hay mucha gente, Ozores, yo me llamo con Ozores, con toda la familia Ozores, chapo, una familia maravillosa, Buenas tardes señora, Hola Manolo, ¿está Juan? Sí, en el comedor, Llego a tiempo, Aves César, hombre, te agradezco que vengas a despedirme, no me lo entretengas, que el coche está al llegar, no se preocupe, vaya con el romántico, yo creí que los enamorados no comían, no te pregunto si gusta, porque me está dejando sin nada, Juan, quiero que me hagas un favor, tienes que llevarme un paquete, lo siento Manolo, pero, es una medicina, ya sabes que me da miedo la aduana, es para mi tía, está enferma, y confía en ese medicamento, me descubrirían, tú sabes que soy muy nervioso y, así tu obra será más meritoria, no, he dicho que no, por mi parte como si no lo hubiese oído, mira Manolo, esconderé el paquete donde menos puedas imaginarlo, pero en la aduana, es tu madre, el equipaje está listo, he dejado la maleta abierta, por si se nos hubiese olvidado algo, estupendo, 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 ¿qué creéis? es tu madre, ¿no? sí, es mi madre, mucho gusto señora, sabíamos que llegaba hoy, y hemos querido venir a saludarla, muchas gracias, no tiene que preocuparse por su hijo, aquí todos le queremos, hay sus más y sus menos, sus bromas, pero esto es oro de ley, un poco cabezota, pero todo un hombre, puede estar orgullosa de él, ah, toma, el teniente me ha devuelto los cinco duros de la instancia, para que convides a tu madre, bueno, cuando pronuncies avisa, adiós señora, adiós, adiós, cuando murió la pedra de la zaga, era como un dolor que me habían hecho aquí dentro, ¿qué ocurre? cuando murió la anda, joder a mi casa y me da algo, porque yo, el día que le dio el telé en el escenario, no sabe lo que fue aquello, a los que le queríamos, quiero decirte que, ¿te traigo el desayuno? sí, por favor, chocolate con churros, con churros, ¡arriba! ¡ay, un mensor de explicación! ¿qué ocurre? que cada uno tiene un sentimiento, y yo no he sido en eso valiente, quiero decirte, he sido, cobardón no, pero, he sido, he querido suavizar todo, hasta conmigo mismo, me he querido dominar, y cuidado, pero no he sabido defenderme, y nacer, fíjate, yo me iba a morir, sin hacer la gran película, lo digo sinceramente, tengo una cosa triste, tú sabes que con el único director, que no trabaja, ha sido con Berlanga, y me fastidia, y las dos, tres veces que hablamos, cuatro, pero, sí, 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 a mí sí surge, nunca surgió, y ahí dice, fíjate, lo he dado, con Arminián, con Saura, con Cabo, se puede decir, con todos los directores de este país, y qué ocurre, y no, bueno, pues, pues no tuve esa suerte, porque, claro, es decir, trabajar con Fernán Gómez, el gran Fernán Gómez, por supuesto, ¿puedo ayudar? No, riego las macetas, a esta hora no se riega, ah, claro, lavo los coches, los coches están lavados, ¿no importa quitarse de medio? No, no, en absoluto, trabajar con él, es una delicia, pero, me hubiese gustado hacer, aunque hubiese sido, un pequeño personaje con Berlanga, ¿me entiendes? El mismo Garci, que somos muy amigos, pues vaya, vamos a poner una cosita, de nada, y nos conocemos, desde, vamos, desde cuando éramos amigos, no es que nosotros lo seamos ahora, pero Garci, mi admiración hace él, que lo hace, muy bien, muy bien, pero nunca me llamó para algo, algo que hiciera, ¿me entiendes? Así como, fíjate, el mismo campo, ahí dice, no hay más que este personaje, para Manolo Pérez, el médico, encantado de hacerlo, si yo no voy a decir que no, y menos a un amigo, y un señor que la fea muy bien, ¿entiendes? No lo sé yo, no, no, ni he tenido suerte con los representantes, ni la vida me ha favorecido, he tenido más suerte cuando he hecho las comproducciones, porque yo he sido respetado, yo he hecho, todas las cosas que yo te he dicho de, a esos, me contrataron, las que hice en Gambolla, también me he contratado los franceses, quiero decirte que, que no fue mi representante de aquí, ni mucho menos, me salió por una comproducción, la de Siete Hombros y Otras, y entonces te llaman, joder, qué alegría, y tienes que decirle, mira, a los representantes, esto, ah, te lo arreglo, ¿no? ¿no? Private Sorrel, soy nociente, you don't say I'm innocent, you say yes sir, didn't they teach you anything at all? No, the charges were stealing in the barracks, with your past record, of burglary and stealing cars, no judge in the world is going to believe you're innocent, Sorrel, you're a thief, but tell me, did you really have to steal from the general's house? You're a gypsy, aren't you? Si. Well listen, I'm here to help you get out. Como? With your signature, you volunteer for duty with my detachment, and I'll see that the charges against you are dropped. And when you free me, I go to commandos, no gracias, I'm delivered. No, no, yo estoy dolido, dolido, pero, a mí que me importa ya con 90 años, después imagina, pues bueno, pues mi destino era ese. Lo triste es que muchos amigos, cuando pasan las películas así y dicen muerto, muerto, muerta, muerta, muerto, 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 no sabes lo mal que lo pasó, porque hay gente que es bella, va a novia muy bien, y quiero decirte que eso duele a una, duele, digo, como yo soy, porque inclusive con el mismo Juan Diego, se portó y empezamos de una, yo iré al entierro de ahora de Juan, porque llegamos a ser amigos, porque hablamos así, de mirarnos a los ojos, tú piensas así, yo pienso así, en la serie no conozco a nadie, no conozco a nadie, pues de pronto hay una serie de actores, que están funcionando, ahora mismo de todos, como te decía yo, de los compañeros que viven, para mí el mejor es Pepe Sacristán, quiero decirte, digo para mí, como actor. Es Quinteiro, indios precolombinos, de ocho letras, que no le sale el crucigrama. Quechua. Quechua. Con K o con Q. Con Q, si es de ocho letras. Con Q. A veces digo yo a mis hijos, a Mario y a los dos más pequeños, parece que llevo una carga ahí, llevo como una carga, que me inculcaron, y no sé, no es que quiera quitármelo, pero es que es un peso, porque no he sabido, de ti para mí, no he sabido dar un puñetazo, en una mesa, o decirle, que no, que no es así, ¿me entiendes? No he sido yo capaz, y creo que es algo, que me inculcaron, y no me ha venido bien, lo digo sinceramente, en el sentido, sí, en conciencia, pero tú dices, pero qué tonto he sido, aguantar a este imbécil, o a este imbécil, porque hay una gente maravillosa, en mi profesión, te lo aseguro, maravillosa, pero hay cada pedorra, y cada imbécil, que la repega, y que hay gente joven, que lo hace muy bien, que yo hago así, algunas series, y digo, joder, joder, qué bien lo hace esa tío, y qué bien, y qué bien este tal, y qué bien abre, pero otro dice, joder, qué ha dicho esta, qué, qué ha dicho esta tonta, o no se les entiende, se les ha enseñado, claro, cuando ve a alguien, Empirá se ríe mucho, y digo, mira, mira, mira que actriz, mira, o mira que actor que viene, porque ella, por el sonido, muchas veces, joder, qué está viendo, qué malo es eso, quiero decir, tan acostumbrada, le gusta mucho la población, como a mí, y yo, no es que la he inculcado, pero ella sabe, mis sentimientos, como, hay gente estupenda, una hija, una mamá maravillosa, pero se me han muerto todos, coño, nadie, ni Bódalo, ni Fernando Rey, ni Rodero, ni Marcillá, ni Saza Tornil, ni mi gran amigo Agustín González, ni Landa, ni Nobevá, que yo te empiezo a decir, no hombre, y dices, mira, se va a poner la piel de punta, porque digo, ostras, que no hay ninguno ahora mismo como estos, le digo de verdad, esa calidad de los que te he dicho, ese Saza Tornil, que actor, ese Tony Lebrán, ese José Luis Ozores, me cago en la pena negra, qué gente, qué bien lo hacía, qué bien, y se han muerto todos. Joder, qué malo pasé en aquella película, qué malo, así como las angolas con Sodima Fe, fue maravilloso, teníamos hasta médicos, buena de todos, pero aquella fue un desastre, dio desastre, era una película baratita, tal, yo no sé por qué me contrataron, y yo caí en la trampa, fíjate, y la, un director francés, qué bien, no, qué pasa, lo mal que lo pasé, llegó, había días que el agua que llovía, la cocía para bebérmela, quiero decir, sí, sí, porque está el carino, nos mandaban, una cerveza que venía, hasta un sacachapas pegado, que la tengo de recuerdo, venía, los botes de cerveza japonesa, y venía un sacachapas pegado, y bueno, entonces, un día, yo me pasan unos ríos, me quité 17 salvijuelas, tú sabes lo que, yo me cago, cuando me di cuenta, me di cuenta, claro, me enseñó uno de allí, uno de los soldados, con el pitillo, y claro, acercaba y se caía, ¿no? Joder, claro, aquí de agua hasta aquí, encantado de haberla hecho, quiero decirte, pero quiero decirte, que no siempre se pasa tan bien, ¿entiendes? o sea que, pero bueno, así fue, había que inventarse, y otro lado, pues se mete uno, y que uno que torea, pues torea uno si puede, pero, todo tiene un rímite, digo, no sé, una película que yo, sí me acuerdo siempre, una de Jenny Stigua, que es Caballeros sin espada, fíjate, que cómo será que, por culpa de esa película, todas las películas, que hay un juicio, me las chupo todas, me gustan las películas de juicio, y claro, tú la viste Caballeros sin espada, chapo, ¿no? cómo está ese Jenny Stigua, ¿no? Bueno, pues aquello me caló dentro, fíjate, ha dicho algo, que yo lo recuerdo, pues, joder, cómo estaba ese, ese, menudo actor, hasta cuando hacía un muestre, lo que hiciera, ¿no? a mí me da mucha empilio, a mí me da mucha empilio a los actores americanos, no lo sé, lo que sí te digo, que ahora mismo nos ignoran, yo te he hablado de Bódalo, de Agustín, de una serie de gente, que todo esto, no saben quién eran, no tienen ni puño, otra idea, pero vamos, quiero decirte, y yo, si hubiese sido trabajando, no sé, de pronto, por una serie de circunstancias, pues, los cortos se han movido un poco, por eso que me han dado ya cuatro premios de un corto, esa película que he hecho, pero, digo, mi personaje, y todos, han muerto todos, pero, hay gente que todavía está mayor, no tanto como yo, claro, pero los ignora, pero lo peor es que ignoran, a todos esos que te he nombrado, no saben quién eran los que yo te he contado, pero inclusive, pues pueden acordar de Alfredo Holanda López Vázquez, porque al fin y al cabo hace cuatro días que se han muerto, y han hecho tantas películas, tantas, que tienen que recordarlos, pero la mayoría de gente que te he contado, no saben quién son, porque no les interesa, el día que, Manolo Zazón, el maestro, se me echó encima, allí en el pueblo, cuando, yo estaba rodando, y apareció él, porque él entraba después, tal, encantador, y las cosas como son, y el resto igual, pero tú sabes lo bonito que, no, no te lo cuento, iba a decir, podía ser una pantasmada, pero sí, lo tengo que reconocer, estaba ahí, mi segundo hijo, estaba de cámara, era el que lleva a la grúa, el otro es operador, y varios, y Hugo, es un personaje, que están encantados con él, porque, lo de la grúa, se la ponen por aquí, hacen lo que quieran, y el travel, eso, ha nacido para eso, ¿me entiendes? Y de pronto, dije, papá, joder, terminamos, y tú sabes que, de todas las secuencias, que se han hecho en esta película, la única que hemos acabado, a la hora, y antes de la hora, son las que tú intervienes, que lo oigo comentar, y yo lo he visto, y es verdad, porque yo, había una secuencia larguísima, todo rodaba así, a plano corto, yo largando, toda mi vida, pues, les cuento a mis cinco hijos, lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, y lo que voy a hacer, ¿me entiendes? Todo eso en vivo, pero yo estoy muerto, ya ves, todo eso, claro, yo termino aquella secuencia, y ves a esos cinco hijos, levantándolos, y aplaudiendo, cuando me vieron rodar aquello, quiero decirte que, ostras, y a la vez, a tu hijo hace así, y le pega un golpe, y dice, joder, mi padre, o no, que es así, ¿entiendes? Y simplemente, por mi hijo, yo, joder, que alegría, coño, los demás, me importaba, pero que tu hijo, reaccionara así, en la leche, que un hijo tuyo, le diga, chapo, papá, es la cuestión. Bien, no, a Maya, hacía una pequeña cosa, hombre, no, pues también, pues hacía un personaje corto, que si me extraña que, no sé, inclusive la última película que hizo, yo sé, porque uno ve películas y dice, coño, pues yo, y se intervenió en esta, no solamente con García, sino con otros, y no, pues bueno, si no te ha visto el director, pues no, pues no, si no te ven, no te ven, así como ha habido directores, mira, yo con la Zaga he trabajado, igual que con De la Mola, seis primeras películas, siete, pero con la Zaga, yo he trabajado, yo qué sé, siete u ocho películas, vimos Saura, en la serie que hice con Paco Rabat, de llanto por un bandido, estuvimos un año, rodando por Córdoba, ajá, y tal. Padre, confesión, quiero confesión, confiéseme, padre, confiéseme, suelta, 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 Buñuel de Verdugo, sí, como era, tengo una foto, con Buñuel Encantado, estuvimos hablando, le cae bien, el día de los ajederas, sierra, y tal, tú ven aquí, Marlito, tal, entiendas, el Saura, le habían hablado muy bien de mí, entonces, y Paco, por supuesto, entonces, dijo, coño, y tengo unas fotos preciosas, le regalé justamente a un director, que hice un corto, si estaba teniendo volado de Buñuel, dijo, bueno, pues toma, llégate esta, coño, para encuadrarla, ¿no? ¿Qué personaje el Buñuel? ¿Qué personaje? Pues se empeñó, como era amigo, muy amigo de Sábol, y tal, y se empeñó en hacer el Verdugo, ¿no? Como en el Jusufre, trabajamos varias, una serie, que no me acuerdo cómo se llamaba, allá en Andalucía, estuvimos tres meses, hace de mi mujer en el corto ese, que más, somos muy eternas actrices, soy de las, muy, muy, muy amigas, muy, muy amigas de mi mujer, aparte, ¿no? Quiero decirte que, hay gente que coincide, que hubo una cefe a base, Marejo José Alfonso, es un muchacho con mucha ilusión, justo lo que a mí me falta para continuar en esto. Muy buena, muy buena, yo era muy amigo de Paco, Paco Morero, que era un jefe de producción, muy importante de este país, y murió, no digo joven, pero todavía no hace muchos años, claro. Bien, fue una película también, un poco sorpresa, porque el fondo, ya sabe, esa película, la productora se llama Fil 69, fíjate, Quiero decirte que es una película, muy barata, aparentemente, no barata, no tengo ni idea de lo que cobraría, pero como ves, aparte de Luis Marín, el personaje mío, el amigo mío, el que ha muerto ahora, mi amigo Luis, hace, hace dos meses, los demás eran chicos, que luego han desaparecido, hacían papelitos, pero de aquella época, era Margozazo y Luis Marín, como actores, ¿me entiendes?, ¿me entiendes?, y luego, así ni me acuerdo lo que era, que hace mi hermana, no, es una película rara, la de Saura, porque además, digo rara, porque esas películas, las hace, en cuatro días, en el río, el rastro, ¿me entiendes?, ¿a dónde vas?, no seas pesada, tú ya puedes correr, que llegas tarde, ¿cuándo vas a traer a dormir, a ese amigo tuyo otra vez?, ¿te gusta Manolo?, pues cualquier día viene, digo rara, como venía yo de hacer, otras películas ya, no de envergadura, pero con mucha gente, o sea, aquella de una pobreza tremenda, y se le va, pues, y la idea de Carlos Saura, ya tenía lo que ha sido después, que le tiene que, un gran director, las cosas como son, ha dado, tú sabes lo que es coger, vamos, embarcar en Málaga, hasta Marín, es, es un espectáculo, ir en el cano, todo el recorrido, salir de allí, y subir al Atlántico, hasta, hasta Marín, en la leche. Sobre el hombro derecho, armas, armas, ¿qué forma es esa de mover el fusil, caballero?, es que hay que ver lo que pesa, mi brigadier, tres pasos al frente, descanse en armas, izquierda, fíjate en tus compañeros, sí señor, ya me fijo, a correr diez vueltas al campo de deportes, yo solo, vamos, sí mi brigadier, y yo lo regreso, hago así, cierro los ojos, digo, ostras, yo he subido a la cofa, que casi, tengo una bronca, después se enteró el jefe de producción, y la, la tuvimos, cuando antes, alguien se chivó, porque, la me gusta, y yo subía, tú sabes lo que subirá ahí arriba, la de pena, pues para los zarfos subió, ¿me entiendes?, y yo le dije, pues yo lo pasé muy bien, rodando con Landa, con López Vázquez, luego con la, bueno, los interiores los hicimos, allí algunos, y luego, toda la academia allí, pero luego se hicieron interiores aquí, cuando se ve, el baile con la pareja, lo que tenía con, Pepe Rubio, que nos llevábamos a más Pepe y yo muy bien, a veces era un loco tremendo, pero nos llevábamos a más, Pepe y yo. El estreno de la película española, Los Guardiamarinas, premio especial del Sindicato Nacional del Espectáculo, constituye un acontecimiento en la vida cinematográfica de Madrid, asiste el cuerpo diplomático y destacadas personalidades, Los príncipes, Don Juan Carlos y Doña Sofía, llegan para presenciar el estreno, el tema de la película, es la vida de los guardiamarinas, en la Escuela Naval de Marín, desde su promoción de aspirantes, hasta que reciben sus despachos. Hay algunas que las suelo ver, sobre todo, mira, la de Caballeros sin espada, que hace mucho no la veo, me gustan las películas de juicios, sinceramente, que algunas que son culebrones, entonces ya los cambian, pero los musicales me gustan mucho, siete novios para siete hermanos, a mí me parece, porque la locura, porque como he bailado, yo empecé bailando, y además bailaba muy bien, ¿sabes? Haciendo Scala Niffy, que hice yo una película, se llamaba Scala Niffy, el único que sabía bailar de verdad, era Manolo Pardo, que era yo, ¿se entiende? que ocurre, que ocurre, que no sé, pero hay un tipo de cine que me gusta mucho, pero, si está bien hecho, me da lo mismo que sea un drama, me gustan las películas de acción, no suelo ver las de estas, de estas tan modernas, de los monstruos y esas cosas, y que vuelan, no me interesa, no me interesa, porque sé que es todo montaje, que es laboratorio, y aparte, que no veo, sí, si me gustan las que, las de acción, sí, las de 0, 0, 7, sí, pues están muy bien hechas, o no, las cosas como son, entonces, como un divertimento, pues sí, la ves, sí, muy bien, pero las únicas que no veo, son las de no, las máquinas, no me interesa, vamos, no me las creo, entonces, no, sí, 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 mucho, mucho, sí, porque además, además me da mucha envidia, lo digo sinceramente, joder, cualquier texto, a mí me da mucha envidia, los azores americanos, lo digo, y muchas veces, es que te gusta hacer un papel como ese, por claro, joder, que hay azores de la leche, y fíjate, doblados y todo, joder, aquí hay unos dobladores de chapó, joder, ¿qué ocurre? que ves esos actores, tan bien doblados, que están muy bien doblados, los grandes actores hablamos, no los cunebrones, joder, que dice, coño, este actor y esta actriz, joder, hay gente maravillosa, el cine americano, joder, lo inventaron, nos vamos a cañar, joder, Pepe, antes habíamos hecho, fíjate, pasaron ayer, entre ayer y a nuestra plaza, no sé si la vista hacía yo el amigo de Palomo, ni la de, muy bien, entonces, esa secuencia que tiene Bódalo, con el chico que está, con Palomo, cuando están haciendo los zapatos, y les cuentan que él fue torero, y no fracasó, chapo, hay que decir, yo solo hablando, digo, qué bien, Pepe, qué bien, era un monstruo, no sé, tuve la suerte, sí, yo hice dos o tres cosas, un viaje, no me acuerdo, no sé si fue esa, entre Paradurango, que en el avión, a mí me ha pasado dos sustos, una vez de Recife, hacia Río, el avión, eso vacío que hace, y te agarra y dice, se ha acabado, es lo que piensas, digo, yo lo pensé, y yendo a Roma, pues un macho de ese tanque, que iba a boda, no sé, me trincó, me trincó, que me dejó la señal en el brazo, para siempre, me bró, cuando aquello ya se paró, joder, así me rompí el brazo, me había dejado, marcado todos los dedos, aquel cabrón, sí, además es una persona, Pepe, maravillosa, y hay como actor, sin comentarios, en cine son, y un actor cómoda, como un pino, esas cosas como son, eso hay que hacerlo, y el teatro, y el película, qué ocurre, José María Rodero, me cagula, Mariel Mario, Javier, y vas al teatro, y te quedabas así, en la butaca, qué forma de hablar, qué matices, hombre, no hay cosas, esta gente, no tiene ni idea, claro, algunos no los han visto, pero hay películas, que sí, podrían haber visto, de esta juventud, entonces, yo lo pasé muy bien, con Martín El Soria, porque decía, que era un tío estupendo, coño, basta que fuera del teatro, con esa profesionalidad, respetaba todo lo demás, porque hay gente, que luego larga, sin saber, oiga, es que era, no, era estupendo, pero hay que trabajar, y ver cómo es, el comportamiento, pues claro, es fenomenal, no lo sé, hijo, no sé, hay, hay diferente, yo estoy muy contento, con lo que se llama Marina Juncal, que hacía yo, el hermano de Paco Navarro, papel precioso, con Arminián, claro, o sea, que ahí, era, la película, el personaje, y el director, cuando todo, está ensamblado, te da un gusto, no sé, de los recuerdos, más bonitos para mí, por supuesto, en Fortuna, Tejafit, hacía un papel, el faro acentivo, con Ana Belén, estupendo, pero no sé, cómo contarlo, los golfos, pues bueno, era un papirito, más o menos, no sé, los guardias marinas, sí me gustan, los guardias marinas, luego hice una de aviador, muy parecida, que era, no lo busques tres pies, también de piloto, y lo pasa, los guardias marinas, ¿sabes lo que ocurre? Que se movió mucho, y además, no nos engañemos, coño, el traje de marino, le siente bien, hasta un chepa, ¿me entiendes? Joder, que joder, vestido de blanco, con ese traje, ¿verdad? Es de cagarse, yo me encontraba guapo, de joder, yo nunca he sido guapo, bueno, tenía buenas, pero el traje de marino, si tú eres un poco atento, y tecadito, y tal, es para comérselo, yo me río muchas veces, porque de pronto, pira así, que guapo, tú te veías guapo, pues claro, te veía guapo, qué coño, me hacía un personaje, un giulano, hice una de espadas, no me acuerdo, cómo se llamaba, se me daba muy bien, además, tuve la suerte, y se me daba bien, qué coño, al que aprendí, seguida, al grima, qué ocurre, es que lo de montar a caballo, yo lo aprendí, y guapo, me enseñó, cómo agarrar, cómo hacer flexión, la pierna, y yo, me subía al caballo, de un salto, pero me lo hacía con una facilidad, como los especialistas, y ya estaba arriba, yo me acuerdo, que hice una película, que se llama, es una copia de la vida, de, de Kennedy, en Wester, que se llama, el precio del poder, que yo era un periodista, en una silla de ruedas, entiendes, y claro, el giuliano, que era el galán de la película, el que me regaló el revólver, entonces, aquello, yo me movía, era un personaje muy bonito, que lo hacía yo, un periodista, que decía, todo lo que pasaba, en el Wester, de la Quedro. Nick! ¿Qué haces aquí? Estoy buscando una prueba, que confirme una idea, según me, los golpes que ha ucciso el presidente, son partidos de aquí. ¿Y has encontrado algo? Sí, es esto. Era una historia, parecida a la muerte de Kennedy, el follón de la gente, como se lo cargaron y tal, y este periodista, me dice tal amigo, había una secuencia preciosa, que este amigo mío, Julián nos llama, me cogía de la silla, yo sentado, me agarraba, me subía, y me subía al caballo, cabrón, ya garopando, yo estaba, yo me acuerdo, aquel plano bajo, la gente aplaudía, aplaudió, porque salió, había una tarima, donde estaba, en la casa del oeste, una tarima así, yo estaba con mi, y él que estaba con todo el tiroteo, pasaba a caballo, me trincaba, me sacaba de la silla, y me sentaba detrás, te puedes imaginar, lo fuerte que era Julián, la pinta, luego se mató el pobrecito mío, en un coche, entonces sabías, pobrecito Julián, más buena gente, yo lo recuerdo, porque además, nos llevábamos muy bien, no porque me regalaba el rebolo, cuando acababa, luego habíamos hecho dos, pues aquel, aquel plano era la leche, un tío que estaba sentado, en una silla de ruedas, en una tarima, donde la casa, aquí donde estaba el periódico, y pasaba a caballo, y él medio frenaba, me trincaba, y no sé qué hacía, que me sentaba, detrás, a la grupa, pues lo hicimos, y aquí me entienden, si es posible, y dijo, que más quisiera, si me gustaría decirte, que ya está hecho, hay un interrogante, así negra, porque justamente, entre ayer, estuve hablando, con el director, que fue con Liteo, que era su cumpleaños, y me dijo mi hijo Hugo, papá, acuérdate que el cumpleaños de Liteo, y me acordaba, estuve con él, además, en el Canal Sur, que me llevaron ese día, y volvimos en el mismo día, y tal, es muy buena gente, pues claro, la historia, es que su padre, estuvo 14 años, con Alzheimer, y fíjate, él ha escrito, un libro, pues justamente, de lo que pasaron, con su padre, pobrecito mío, con Alzheimer, y dijo, ves, hay muchas razones, porque yo quería mucho a Toni, cuando a mí me pasó, primero nos conocíamos, habíamos ya rodado dos películas, hicimos también la de El Pescador de Coplas, que nos llevaba muy bien, yo quería que se fuera a Torero, y el cantante, bueno, lo que vamos, hubo mucho feeling, entre nosotros, y luego la familia, la familia, todos, Pianola, Agüeca Lara, sí jefe, tú, ¿sabes dar masaje? Hombre, eso depende a quién, es un gol para el que la... entonces lárgate también, bueno, tú Pianola, Agüeca, ya voy, ay, estoy muy cansado, mañana os contaré, ahora vamos, solo vos, ¿qué ocurre? Que cuando yo tuve el accidente, no sé si lo sabes, que yo ese accidente, hijo, yo podía estar ahora mismo, o muerto, o para para Léjico, pues la vida me dio fuerza, así, me rompí, yo estuve por casi tres meses, escallolado desde aquí hasta aquí, todo, pero todo el cuerpo, como se hacía antes, con venda, y escallola, bueno, fueron dos meses y pico, luego tuve la suerte de recuperarme, enseguida, ahora un tiempo fuerte, entonces estaba, estaba, estaba virgen, como se suele decir, como sería que, cuando ya me puso, bueno, la primera película que hice, fue que le agradeced, la de Margarita, se le llama mi amor, que hacía un ruero con Chifanero, la de San Alonso, bueno, esperó a que me pusiera bien, el valenciano escriba, a que la hiciera, bueno, a lo que vamos, que toda esa época, yo lo pasé muy mal, porque yo podía, me he quedado para Léjico, entonces, lo de la columna, yo lo he aguantado muy bien todos estos años, porque he tenido salud y nunca he engordado, y he sido, bueno, he seguido haciendo mi gimnasia, y que ha pasado con la columna, las rodillas, que con los años, me he empezado a dar una rodilla, porque andaba más, siempre tenía dolor de los niños, siempre tenía, bueno, una, puede decir, luego la cadera, me caí, por culpa de una silla de esas, me rompí la cadera, esta rodilla después, y justamente me caí, de cien operadas, y por caerme de rodillas, me hice daño de la columna, de la adhesión que yo tengo de hace mil años, porque ya mismo pasó esto el 20, el 23 de septiembre del 60, ha llovido, ¿no? Pues yo lo pasé muy mal, porque a mayor, no movía ni las piernas, cuando yo abrí los ojos, lo que soy, el museo de la princesa Sofía, ese edificio de piedra, que ahora sé el museo, era el hospital general, ahí abrí yo los ojos, después de la fiesta, quiero decirte, que a mí me ha pasado de todo, pero bueno, pero aquí estoy, quiero decirte que, pero lo de la columna, es por aquello, y lo de las rodillas, todo viene desde entonces, lo que pasa es que no he aguantado muy bien, porque yo he seguido haciendo ejercicio, y además he tenido la suerte de tener salud, y no he aguantado bien, con todo lo que he viajado, y con todo lo que he hecho, y ven aviones y películas, yo nunca, en ese sí he tenido suerte, que fue toda la profesión, todas las cantantes, las semillas, las flores, todo, aquello fue un reparto, fíjate, se hizo en el Teatro Madrid, fíjate, donde yo había debutado con los chavalillos, el Teatro Madrid. La agrupación sindical de actores cinematográficos, celebra en el Cine Madrid, un homenaje a beneficio del artista Manolo Zarzo, por su heroico comportamiento, en el incendio de la calle de Carretas, figuras populares y famosas, actúan desinteresadamente, el maestro de ceremonias, es Fernando Sancho, la gloriosa y veterana figura, de don Ricardo Calvo, Alberto Closas, Tony Leblanc Conchico Valento, Julio Riscal, Conchita Velasco, Aurora Bautista, Adolfo Marsillac, Carmen Sevilla Contico Medina, Sandrini representa en este homenaje la colaboración de los artistas extranjeros. El popular Gila, a quien vemos en uno de sus relatos humorísticos, figura entre los que intervinieron en este simpático festival, en honor de Zarzo, que se jugó la vida para salvar a unas pobres muchachas, acosadas por las llamas. El Teatro Madrid, en la calle del Carmen, que luego hicieron cuatro cines, ese era un cine, el cine más grande que había en Madrid, y ahí, en un homenaje, y debo decir que lo organizó Tony, ¿me entiendes? Estaría bueno, su amigo Manuel Zarzo, imagínate, coño, ha organizado la de Dios es Cristo, y aquí hizo un festival, que aquello fue la de Pera, se te arrolló, hasta los topes, claro, yo todavía estaba con el collarín, yo todavía no podía mover, me habían quitado todo aquello, pero todavía llevaba algo por aquí, porque yo lo pasé muy mal, y mira, ¿por dónde, chico? Pues no lo sé, no, ¿cómo puedo hablar yo, aparte de que era un actor estupendo, que era, porque además, cabrón, era un galán guapo encima, no era el cómico feucho, no, es que era un cómico, con ninguna pinta tenía, ya había vencido dos o tres películas también, en la psiquiatra de la roja, y tal, sí, y luego, es buena gente, ¿ves? Te estoy hablando de gente fenómenal, que ya no están, y lo recuerdas con tanto cariño, tal, que yo a Rodero, tenía una gran, porque iba mucho al teatro, me había acostumbrado, cuando había bodas en el teatro, Rodero, y además, iba mucho al teatro, pero desde muy joven, ya trabajando, y entonces Rodero, no sé por qué, le caí bien, y entonces, esa cosa bonita, me llamó, una mañana, después de pasar con Carlos, la cápita, y de pronto, ya va, y dice, oye, que está aquí un amigo tuyo, tal, no sé qué te quiere decir, algo que vamos a hacer, y a él, va a decirme, oye, oye, que bien lo de jugar, tal, y a él, pues sobre hablando, no te digo, como lo hablo, yo no lo sé, y como, que bien, digo, que bien, que bonita historia, con ese almiñá, que bien, digo, ¿cómo está Paco? Y digo, ¿cómo está Paco? ¿Y cómo estás tú? Me dice, hace muy, digo, bueno, dice Manolo, que sabemos, como la gente, lo hace bien, no hace mal, y dice, estás en esa secuencia, que te di detrás, Paco está como a Dios, y tú estás como a Dios, y la Virgen, ¿me entiendes? No, que eso es agradecer, eh, yo al teléfono, joder, una, coño, ¿qué dices? Que sí, Mar, que sí, Marolito, que sí, coño, te llamo para decir, te llamo, venga, un beso, chao, chao, ¿me entiendes? Fue hermoso, hermosísimo, joder, ya lo creo. No, don José era otra historia, mira, yo sin querer, cuando hablo de todo esto, has visto, que yo solamente pongo el don José, el don, a don José Iber, ese señor respetable, que a esa edad, ¿cómo hablaba? es porque era todo actor, ¿eh? Hasta con las manos, hasta como andaba. Yo he hecho la guerra de Cuba, a mí no se me encierra como un gato. Don Sebastián, siéntese. Esto es otra cosa, con lo que me gustan a mí, las reuniones del Estado Mayor. Usted espía, claro, bueno, si al mando le parece bien, ¿de qué se trata? Atiende y se enterará. Tú, baja por tabaco, acompáñale. ¿Usted quiere un paquete también? No, hijo, tengo aquí, fumaré de lo vuestro. Si tú le oyes, cuando veas alguna película, de eso lo hablabas, tú veas que, fíjate qué tonos, cómo canta, cómo canta aquello, dónde está la coma, dónde está el punto y coma, dónde está, dónde hace la transición. Eso hay que ser, pues, la calidad que él tenía, como tantos otros, quiero decir, pero claro, esa cosa, viejecilla, que siempre fue viejo, coño, pero un señor mayor encantado, que no, ya no, era muy cariño, no, no, José, le queríamos todos tanto, o sea, no lo hubiésemos llevado a casa cualquiera, no, no, eso es otra galaxia, ¿me entiendes? He revivido de un corto que hice en Bilbao, con Richard, que todavía no me mandó, el año pasado lo rodamos en un pueblo de Bilbao, me llamó Manolo, ¿quiere alguien hablar de tal? Es una directora que va a hacer una película con esta historia, y le gusta mucho y quiere una cosa, que si puede hacer, y yo, se va a poner y se puede, ¿te hablo? De hace 48 horas, o tres días, ¿me entiendes? Por eso voy a preguntar si viene ya en el ordenador, porque yo no cojo el teléfono más que, sí, no, el Pinar me lleva todo, que a lo mejor hago eso, y le dije, es lo que digo yo siempre al mismo, hago, te doy mi palabra, lo que a mí me cuesta hacer, si no, no lo hago, a mí no me sobra el dinero, vivo de la mierda de la jubilación que tengo, pero no tengo ningún, vamos, no tengo ningún crédito, que no debo nada a nadie, ¿me entiendes? Ay, difícil lo pone, ¿eh? Hombre, va, que me quiere y me conoce, pues, el día que, que me, tenga que irme a otro sitio, esperemos que sea por allá arriba, que si es verdad que existe, pues, si espero, es que a lo mejor veo a mi madre, y a todos mis hermanos que me faltan, y tal, es posible, yo que sé, ¿por qué no? ¿Puedo recordar? pues, pues no, que fue, que fue un tío normal, decente, honrado, que no me gusta la mentira, que, no me gusta la violencia, lo paso mal, cuando veo a la gente, lo paso muy mal, recordadme, pues, es un tío normal, sin ninguna pretensión, que, en su profesión, hizo lo que pudo, pues, que es verdad, así es, que lo hice honradamente, eso ni dudarlo, y como persona, pues, como yo, siempre digo, que, que soy muy buen, que me parieron muy bien. ¡Gracias!